Tercera prórroga que la Sala de lo Constitucional está dando a la Asamblea Legislativa. Yo creo que ya es suficiente. Justicia, verdad, reparación y no repetición es la propuesta que las organizaciones de derechos humanos presentaron en mayo a la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea Legislativa para su estudio. Pídense tome con seriedad y responsabilidad la sentencia emitida por la Sala y no se trate de evadir y beneficiar a los victimarios. Que se invite a las víctimas y a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, pero que realmente se inviten a todas las organizaciones y que se hagan una consulta amplia. El gran problema, el impasse que ellos le ven es el aspecto judicialización que quieren hacer, o sea, que quieren un momento de no entrar en una investigación profunda con los victimarios, o sea, que a aquellas personas señaladas y que se les beneficie de medidas que realmente no nos parece a nosotros que es de justicia, sino es más de impunidad. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia otorgó una nueva prórroga a los diputados. Puede ser muy poco tiempo como puede ser suficiente tiempo. Eso depende de cómo ellos lo vean y la voluntad que ellos tengan, ¿verdad? Porque tiempo han tenido suficiente. ¿Desde cuándo? Imaginen, estamos hablando del 2016 cuando se deroga y después la primera audiencia en el 2017, luego el 2018, y se han venido, es tercera prórroga. Todavía no se han sentado con el actual presidente de la Asamblea Legislativa, pero dicen solicitarán una entrevista. También hacen un llamado al presidente Bukele. Hemos inclusive pedido al señor presidente de la República también que seamos escuchados. Hasta el momento no hemos sido ni atendidos, ni escuchados, pero queremos hablar precisamente por varios temas, entre ellos, pues lo que es el caso de la reparación de las víctimas, también desde el lado ejecutivo. Con esta nueva prórroga, la Comisión Ad hoc tiene hasta el próximo 28 de febrero para discutir y aprobar una nueva ley de reconciliación nacional. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro. Gracias por ver el video.